Si continúa metiendo la pata. Mira, Pati es muy clara. Porque yo soy libre absolutamente de hacer con mi vida lo que a mí se me plazca. Y el lunes quiere ir a trabajar, no el lunes que no venga a trabajar. Que se espere a que esté totalmente. El conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, está en proceso de recuperación después de ser hospitalizado de emergencia hace algunas semanas debido a su frágil estado de salud. Según una revista reconocida de espectáculos, a Bisogno se le diagnosticó cirrosis hepática, presumiblemente debido a su estilo de vida festivo. Esto significa que deberá hacer cambios significativos en su forma de vivir, ahora tendrá que recibir tratamiento médico de por vida. En la edición del martes 6 de junio, la revista TV Notas publicó una entrevista en la que se habló con una persona cercana al conductor de TV Azteca, Daniel Bisogno. Durante la entrevista, esta persona proporcionó detalles sobre el estado de salud de Bisogno y cómo su situación se volvió tan grave que requirió atención en una unidad de terapia intensiva. Según la fuente mencionada, Daniel Bisogno, de 50 años de edad, había experimentado malestares desde dos semanas antes de ser ingresado en un hospital de la Ciudad de México. Estos malestares podrían haber sido un factor que condujo a su posterior hospitalización. La fuente dijo que Daniel Bisogno, al principio, no consideró sus malestares como algo delicado y los asoció con síntomas de gastritis o colitis. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los dolores y molestias fueron incrementando en intensidad. Llegó un punto en el que el sábado 27 de mayo, el dolor empeoró considerablemente, llevando a Daniel a solicitar a su exesposa, Cristina Riva Palacio, que lo llevara de emergencia al hospital. Asimismo, según la fuente, después de realizarle algunos análisis, Daniel comenzó a experimentar episodios de vómito. La persona mencionada en la entrevista comenta que los médicos informaron a Daniel Bisogno que tenía varices en el esófago, lo cual requirió una intervención quirúrgica que duró aproximadamente tres horas. Según la fuente anónima, al parecer Daniel Bisogno no era consciente de que tenía hígado graso y fue informado de que había desarrollado cirrosis hepática. Esta situación empeoró debido a su falta de cuidado. Sin embargo, la persona mencionada en la entrevista confesó que Daniel no siempre sale de fiesta, pero cuando lo hace, lo disfruta al máximo. También resaltó que el actual estilo de vida de Daniel se debe a que recientemente ha estado involucrado con parejas mucho más jóvenes. Asimismo, sus amigos también que tienen menos edad, lo que lo lleva a intentar seguirles el ritmo en cuanto a fiestas y eventos, pero no lo logra. Sin embargo, este estilo de vida, combinado con una mala alimentación y malos hábitos, ha contribuido a su delicado estado de salud actual, lo cual requiere que reciba tratamiento de por vida. Al parecer, la pareja de Daniel Bisogno es considerablemente más joven, con una diferencia de edad de 25 años en relación al conductor. Esto podría haber ejercido presión adicional en el cuerpo de Daniel, lo cual puede ser difícil de manejar a medida que envejece. Además, en el programa Ventaneando, Patty Chapoy le aconsejó a su amigo y compañero que se alejara de sus amigos, aunque no se brindaron más detalles al respecto. Según la persona entrevistada, Patty Chapoy no está de acuerdo con que Daniel tenga amigos tan jóvenes. Además, la gente ha sido testigo de cómo se divierte con ellos en fiestas y eventos. También mencionó que Daniel deberá abandonar este estilo de vida durante un largo periodo de tiempo, ya que la cirrosis puede ponerse peor. En casos extremos, él puede perder hasta la vida. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.